Ahora sí, ya la tenemos porque nos metemos en, miremos, la educación la tenemos a nuestra maestra de cabecera, la Seño Alba. Buenas tardes, Seño, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con Leandro, acá con Agustín. Ansioso, Seño, porque nos adelantó vía, porque no manda WhatsApp, manda mensaje de texto. Sí, listo, ya me manejo así. Sí, 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 no sé qué es eso. No, 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 está muy bien. Me mandó, dijo, quiero hablar de los retos y penitencias a los alumnos. Bueno, yo, bueno, Alba, está bien, está bien, Alba, le contesté. Así que somos todos oídos, que pone mucho voz. A mí estos temas me re gustan porque puedo hacer esta comparación del ayer y el hoy, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces me encantan porque yo digo, mirá cómo era. Imagínate, yo siempre me remonto a mi infancia. O sea, digo, ¿no? Cuando mi papá me retaba, yo decía, no quiero ir al cole, porque yo tome una época, obvio. Y obvio, todos, como todos, sí. Todos niños que en época no quiero ir al cole. Exacto. O que se mande una macana, ¿no? Sí, claro. Que se mande una macana en el recreo. Tal cual. Y yo me acuerdo que era, primero que en principal, que la encargada era mi mamá. Vamos a decir la verdad. Mi mamá se encargaba de los retos. Mi mamá se encargaba de la escuela. Mi papá, creo que a gatas sabía dónde quedaba la escuela donde yo iba. Aparte te miraba de costado el padre, ¿viste? Generalmente. Claro. O sea, el padre era el último recurso. O sea, cuando no te podían llegar a retar, el último recurso era, ¿querés que le diga a tu papá? Tal cual. Y ahí estamos. Sí, sí, sí. El otro día yo venía en el colectivo y era una situación, se me presentó una situación como muy rara, ¿viste? Un nene, sacaba la manita, ponía la manita, se paraba la manita. Y la madre, quédate quieto. Así, así. Con paciencia. Porque el reto, esto también lo quiero remarcar, lo voy a, esto lo quiero remarcar, el reto es la tonalidad de la voz. Ahí va. Me encanta. Ahí está. Si yo digo silencio. Sí. Mirá, ¿viste cómo se hizo un silencio? Sí, sí, sí. ¿Viste? Porque es el tono, yo dije silencio. Sí, sí. Y dice, automáticamente. Usted, pará, pará, perdón, Alba, usted puede tener esta voz que tiene tan suave, tenue, hermosa voz que tiene, Seño, ¿la puede poner más gruesa? Obvio. Obvio. Perfecto. Obvio. Perfecto. Escucha, porque nosotros, en realidad, todos, ¿no? Los maestros, los padres, somos grandes actores. Sí. En muchos aspectos. Sí, sí. Esta señora que iba en el colectivo, empezó, ¿qué estás haciendo? Sí. Y mirá el tono que tú usés. Sí, sí, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Todo culpa al progresismo. Casi como cantando. Sí. Casi como cantando. Entonces el nene, claro, mirá, vamos diciendo, ¿qué me está diciendo? Porque tiene que ser claro el reto. El reto es importante. Es firme. Pero, mi sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Les cuento mi sorpresa? Por favor. Último recurso. ¿Querés que le diga a papá? Fue el otro tono. Sí. ¿Querés que le diga a papá? Sí. Y yo dije, ¿dónde le va a decir a papá? Claro. No, papá estaba en dos asientos atrás mío. No. ¿Y? Sí. Y el papá, cuando vos pedís el apoyo, yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá pedía el apoyo, yo era, me escondía abajo de la silla. Ella, ¿querés que le diga a papá? Y sale el otro de atrás y le dice, toma el celu y quédate quieta. ¡Ay, Dios! El chupete electrónico, sí. Claro. O sea, una escena, en dos minutos estuvo todo mal. Claro, claro. En dos minutos vi todos los errores de la sociedad pasar por mi mente. ¿Y tú cuando te estás por morir, que dicen que te pasa la vida? Sí. Yo me quería morir ahí. Dije, todos los errores juntos. Todos juntos. Impresionante. Tonalidad. El último recurso, el peor al final. Nada, quédate ahí, querido. Se paremos no, le diría yo, porque es un asco. Uno ve que ahora los nenes ni siquiera se saben atar los cordones. Aprenden antes a cómo manipular la función en el teléfono y no a ponerse un zapato. Es increíble atarse. Es real. Es así. Es así. ¿Y cómo no van a manejar la situación? Otra. ¿Sabés qué? A mí esto me llama la atención. Creo que lo hablamos una vez. A ver. Que le preguntan al nele por qué. ¿No decís? Entonces vos decís, llamás a la madre todo serio. Yo como maestra recuerdo que llamaba una mamá y llamar a una mamá también era un recurso importante. Vos no llamabas por cualquier cosa. No, no, no. La citabas por algo. Vos la llamabas cuando era, llamo a tu mamá. Y era este tono, llamo a tu mamá. Se terminó. Era como hasta misterio. Se terminó. Sí, aparte con la voz carrascosa así. Así, de cansancio, de ya no doy más. ¿Entendés? Bien. Entonces, llamabas a la mamá y la mamá era la mirada también primero. Claro. ¿Qué pasa ahora? Me encontré. A ver. La madre llega, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa? Le dice. ¿Qué pasó que le pegaste al amigo? Así. Con este tono. Me mata el tono, me mata. Con este tono. ¿Qué pasó que le pegaste al amigo? Cuando vos decís, ¿qué pasó? Habilitás a una mentira. Exacto. Habilitás. Ya lo dejaste pensar. ¿Qué pasó? Es por qué le pegaste al amigo. Exacto. Y ni siquiera el por qué, es por qué, pero por qué, no es el por qué pregunta, es el por qué enojado. No me gusta la violencia, le tenés que decir. Oye, aparte estás tan acostumbrado a ver que madres vayan a retirar a sus hijos porque se portaron mal, y como, bueno, ya fue la segunda vez, la tercera, cuarta, ahí vienen, vienen la madre y lo retiran. ¡Desastre! Claro, si todo me va a retirar. Vos fijate el reto. Sí, claro. El reto, al final, lo re... ¿Lo puedo repetir? No, al contrario. ¿Lo puedo repetir? A mí me pasó mi último año de docencia, que una nena me dice, no, llama a mi mamá, así es, llama a mi mamá, que me duele la mano. Yo te juro por Dios que le vi que la mano no tenía nada. Claro, claro. Le vi. La llamo a la madre, pero imagínate la señorita Alba, con este tono, con este aporte, con este yo acá soy la autoridad en educación. ¿No hay un martillo encima? No, no, no. Es así. Sí, sí, sí. Yo acá soy la autoridad en educación. Entonces, cuando vine a la madre, le dije, te voy a ser sincera, te llamé por protocolo, tu hija no tiene nada. Así se lo dije. Muy bien. La madre me miró asustada. Porque, claro, está acostumbrada. Ella también es la generación que no la retaba. Claro, claro, y sale corriendo por cualquier cosa. Claro. Eso. Y me mira, y me dice, y claro, la madre ya me pregunta a mí, porque yo soy la autoridad. Y me preguntó, ¿qué hago, señor? La miré y le dije, déjala. Así. Déjala. Yo fui, déjala. Es como medio Batman, ¿no? Sí. Y la madre, claro, claro, me volvió, déjala. Y la madre, yo en la media vuelta, dijo, bueno, es como que, pero, ¿qué pasó ahí? La señor Alba usó la tonalidad. Muy bien. Porque yo en momentos digo, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y hay momentos que es, déjala. Acá no. Acá no. Esto es mi territorio. Acá no. Acá no. Es hermoso. Acá, así, no. Como dice la chiquita. Necesitamos, así, no. Necesitamos muchas, muchas maestras como usted, para mí, señor Alba, en la actualidad. Ay, agradezco. Y de verdad me parece que la educación, los estudiantes, los alumnos, los que las ceños iluminan, tendrían un mejor futuro, Alba. Así que... Yo qué te puedo decir, querido, yo que estoy viendo en este momento de afuera, me horrorizo. Me horrorizo con lo que tienen que lidiar mis compañeras, porque yo en mis últimos años lidié con papás. Con esto que te digo, acá mando yo, porque tienes que tener mucha presencia para ir acá mando yo, ¿eh? Obvio. Porque, ojo, y es una actuación. Lo que te decía recién, una actuación. Sí, sí, sí. Bien firme. Es bravo. Señor, como siempre, un gustazo. Gracias por darnos tanta, tanta, tanta seguridad. Disfrute de su fin. Ah, gracias. Disfrute del fin de... Gracias, gracias, Víctor. Gracias por convocarme. No, por favor. Usted sabe que me encanta cuando me convoca. Por favor, por favor. Gracias y volvemos seguramente pronto a charlar, ¿eh? Bárbaro. Les mando un besito ahí a todos. Dale. Chau, chau, señor. Chau, chau. Cuídense. Nuestra seña de cabecera. Nuestra seña jubilada. La que sale en un programa de radio y nos va contando estas cuestiones que son tan importantes para la educación. La Argentina. Un enciclopedia abierta. Exactamente. Volvemos ya. En tránsito.